Un accidente Ahí viene la Tula Cuecho Chivísima La Tula Cueca 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 Oye, disculpe ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué se ríe de esa manera? No fregué Ay, señora No fregué, engañó un taxista Pero, ¿cómo fue eso? ¿Tan grave fue el asunto? No fregué Es que le pagué a un taxista Pero no me monté